Lo que para unos jóvenes era un juego, terminó en un accidente que podría haber tenido graves consecuencias. Dos vehículos colisionaron en una intersección después de que sujetos sacaran el disco pare con el fin de tomarse fotos con la señalética. Las multas por exceso de velocidad crecieron un 13% el último año. Esta infracción es de las más habituales en Chile y además de las más peligrosas. Carabineros intenta reducir estas cifras con una nueva tecnología. María José Purches nos tiene los detalles. Mientras los Juegos Olímpicos de Invierno ya entregan sus primeras medallas, las conversaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte están a punto de eliminar un récord, ese que ya supera los 10 años sin un real acercamiento. El verano no solo tiene festivales, vamos a revisar los panoramas para los próximos días en el siguiente informe de Marine Sáenz.